La importancia geopolítica del Triángulo del Litio en Sudamérica, y su conexión con el golpe en Bolivia. La región fronteriza de Bolivia, Chile y Argentina concentra el 68% de las reservas mundiales de litio, mineral cuyo valor ha crecido de manera significativa en los últimos años. El crecimiento en la demanda y fabricación de dispositivos electrónicos y automóviles eléctricos ha provocado una disputa global por el litio. Se trata de un codiciado mineral utilizado para la fabricación de baterías cuyo valor ha repuntado de manera significativa en los últimos años, modificando el tablero de la geopolítica global. En este contexto, el Triángulo del Litio en Sudamérica, la región fronteriza entre Bolivia, Chile y Argentina, se posiciona como una zona estratégica que despierta un creciente interés para las potencias económicas que manejan la economía global. Un factor que, de acuerdo con el presidente de puesto de Bolivia, Evo Morales, explica una parte de los motivos detrás del golpe de estado en la nación andina. ¿Qué es el litio? Es un metal alcalino conocido por ser el elemento sólido más ligero que se conoce, tiene la mitad de densidad del agua, además de ser un eficiente conductor de calor y electricidad. Por su elevado potencial electroquímico constituye un excelente material para la fabricación de baterías eléctricas para el almacenamiento de energía, también denominadas como baterías Lyon. Dichas baterías son utilizadas principalmente en la industria de los dispositivos electrónicos y también en el mercado de los automóviles eléctricos, dos sectores que han tenido un crecimiento importante en las últimas dos décadas. La comercialización del litio para la fabricación de baterías se da principalmente en su forma de carbonato de litio, aunque para otros usos industriales también se utiliza en forma de óxido de litio o cloruro de litio. Tipos de yacimientos El litio se extrae a partir de tres tipos de depósitos. Salmueras, salares con agua de lluvia, pegmatitas, roca dura de grano grueso, y rocas sedimentarias. Sin embargo, la explotación más rentable de litio es la extracción en salmueras. Se estima que el 58% del total de litio en el planeta se encuentra en los salares de salmuera, seguido por un 26% disponible en las pegmatitas, un 7% en arcillas y el resto se encuentra en concentraciones poco significativas en el mar. Usos industriales Chile, con 21%, y Argentina, con 17% del total, según el estudio El Mercado Mundial del Litio y el Eje Asiático. Dinámicas comerciales, industriales y tecnológicas Más atrás se encuentra Australia con 7%, que pese a poseer uno de los mayores yacimientos en forma de pegmatita, sus números caen considerablemente al procesar dichas rocas y convertirlas en carbonato de litio, la forma estándar de comercialización del mineral con fines industriales. ¡Gracias por ver el video!